¡Todos o no va a haber Tecate! Déjame le cuento que mi patrocinador oficial Tecate que quiere que usted evite el exceso ¿Por qué no se paran los hombres de la silla, señora? ¿Por qué pueden tener así un problema lumbar? No les importa porque tal chupe, que chupe, que chupe ¡Qué rico! Yo lo haría igual porque, mire, a usted agarra una de esas latas le hace... ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Qué rico! Y conmitan acá con mis tremendos de Son Santa Fe ¡Todos ellos guapísimos! Juan, dale la bienvenida a tu programa Así es, ellos son, obviamente, un grupo consentido de la Comadre 98.5 Ya queríamos que estén aquí con nosotros El aplauso de nueva cuenta para presentarles a Son Santa Fe ¡No, Son! Pero un montón Tres, cuatro, cinco, seis Son muchos, oiga, muchachos, se presentan, por favor Vamos a estar... Bueno, antes que nada Ya se iba a arrancar con la lista Ya es que lo que pasa Se presenta el nombre, picudo, el nombre ¿No dónde se van a presentar el nombre? Son los pelos parados Ya se, te afecta tanto gel Le afecta... Vámonos con Carmela Entonces, mi nombre es Juan Carlos Tapia Estoy a cargo de la voz Pero no babosees el micrófono porque se va a enojar Manuel al que sigue No te creas, a ver Hola, José, miren, las percusiones Hola, José, mira, acá Hola, ¿qué tal? Le saluda Francisco en la batería Estoy impactada, señor camarógrafo Tómenlos porque ellos tres los contratan por el gel que se pone en... Oye, pero el de en medio tiene rayitos y toda la cosa, fíjate Y pica, muy bien Muchachos, atrás Mira, puro Chino atrás A ver Luis David en la guitarra ¿Mande? Luis David en la guitarra ¿Mande? ¿Me das un beso? Más fuerte, más fuerte Este me gusta para el beso, ven acá ¡Chino! Salvador en el bajo Salvador en el bajo Pues cada quien A ver, a ver Delio Alcocer, sax alto Este por acá no te ves, papi Cuidado y me agarres algo de Willis, ¿eh? Cuidado y me agarres algo Y tú de tecate, abusados Delio Alcocer, sax alto Ok Y Jorge en el sax tenor ¿Eh? Jorge Jorge, ¿dónde? Sax tenor Está bien, ¿y acá? En los teclados, Yuyo Ferrioni En los teclados, Ferrioni, qué bárbaro ¿Y tú? Yo también en los teclados Carola Rodríguez Oye, mi amor, bueno, pues tenemos esta agrupación invitada Que me traen su disco, que me cuentan que unos son de Catemaco Cuando salieron brujos, fíjate ¿Quiénes son los de Veracruz? Dios mío De campo, de campo Sí, te vi como que cara de túnica Así como que vamos a hacer Cara de brujo A ver, dime algo así ¿Nos va muy bien en el programa? Claro que sí, mucho éxito, de verdad Gracias ¿Cómo eso está bien? Estamos bien excitados, Ferrioni Oye, sabiduría y salud Sí, claro, mira, hay sabiduría porque está Willis Y hay salud porque está Tecate Nos vamos con la plancha Son al rey, el rico meneíto, madre estelva, el paseíto, dale movidita O sea, puro tiquití para bailar Puro tiquití para bailar A ver, cuéntame, ¿dónde van a estar? Que te mueres por decirlo Es que queremos invitar a la gente porque el primero de junio vamos a estar en Hunlucmá El 8 vamos a estar en Chemash El 22 vamos a Tiusuco También Tiusuco, Tiusuco ¿Tú no eres yucateco, verdad? ¿Tú no eres yucateco? Sí Sí, eres ¿Y por qué batallas con los nombres? Porque lo que pasa que... Te fuiste a Canadá Que Carola diga el nombre Que Carola diga el nombre Ya le digo, a ver, préstame tú A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Te voy a decir dónde va a estar El primero de junio va a estar en Hunlucmá Hunlucmá Bueno, aquí en Chemax ¿Sí? En Tiusuco En Tibusco Tijosuco Tijosuco Ay, bueno, pues es que aquí dice, así lo puso Y en el Face Tren Santa Fe Tren Son Santa Fe Ah, perdóname, es una torta que me comí ayer Ahí se llamaba Tren Santa Fe Ah, sí, no, hombre, cállate Una tortuga A ver, cuéntame ¡Golosa! Ya sé Sí, eh A ver, dime el teléfono que traes ahí El teléfono es 99-92-4294-01 Pero no te comas el micrófono, compadre Es que casi no se oye Sí, se escucha Tú eres el sordo, mijo Sí ¿Verdad que se escucha? ¿Ves? El público está turdillo A ver, ingeniero Ah, lo que pasa es que quiere que le suba Tóxic Pero es de audio, iluminación Tóxic ¿Sabe por qué los muchachos se ven tan guapos? Párate, mi amor Porque te salmidonaron el traje Mira cómo quedó Le pusieron spray para que brillara Porque estaba seco Ya no brillaba de tanta presentación ¿Y sabe por qué se ve bonito? Porque Tóxic Nada más y nada menos en audio, iluminación Tóxic Es su mejor opción En ambientación Tenemos una iluminación espectacular Todo el audio También tenemos la batucada ¿Qué más tenemos, papi? Sopla, sopla Ah, ¿qué más tenemos? Performance En serio ¿Sapos vivientes? Ah, le dije yo ¿Sapos vivientes? Que pase, que pase para que lo diga ¡Que pase, lesgraciado! No quiere pasar porque su esposa La semana pasada lo regañó Porque lo becerré ¿Verdad que sí? Te regañaron, mijo Oye, pero ¿sabes qué? Becerré a uno de Son Santa Fe, por favor Están muy serios ¿A quién eliges tú? Sí, sí, sí A mí se me hace que Mira Este que está aquí En este ladito En este ladito A la derecha A la derecha Ándele A él Aquí ¿Qué pasa? ¿Casado, soltero? ¿Casado? Soltero, soltero Soltero no, ocupo un casado ¿Casado, soltero? Soltero Soltero no, no, no ¿Casado? Que padre Ven, ven, ven Así, mira Así, así, así Así para que no huya Porque luego corre Y no quiero que corra Está listo para tu becerro Sí El último El último El que está allá ¿Sabes lo que le pasó? Al de Toxic ¿Qué le pasó? Ya no lo dejaron salir otra vez aquí Así es que Abusado, ¿ok? Ok, ok Tranquilo, no estés nervioso No Está temblando Velo, velo Velo nada más Voltea para allá Con la cámara número 35 No, voltea para allá Voltea con el de rojo ¿Está listo? Una, dos A, 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 A E, I, O, U No, no es cierto Compadre, ¿qué te están haciendo? Ay, ¿qué le están haciendo? Ahorita te digo lo que le están haciendo Hace para allá, por favor Qué bárbaro, mi compadre Oye, y con las muchachas Cuando van a los bailes ¿Cómo le hacen para zafárselas? O todas las meten al bus O qué hacen Cuéntame Pues me han contado Cómo se ha hecho Y la verdad Yo no te podría decir Aquí Ellos son los reyes ¿Quién es el coqueto? Él es el que traía lentes, ¿no? Sí, sí Papi, ¿y por qué los lentes? ¿Estás desvelado? ¿O no quiere que te... Ando malito, ando malito ¿Andas malito, mijo? ¿Usted qué? Un poco de garganta y gripa Te duele la panza Necesito un apretón Problemas respiratorios Ay, ahorita te los quito Cuídamelo Ven Este se le va a quitar Bailando el Kuley Ven acá Fíjate lo que vas a hacer es Carola, Carola Moviendo el Kuley ¿Cómo se llama? Ok Paquito, Paquito Moviendo el Kuley ¿Sí? Y lo vas a hacer para allá Y lo vas a hacer para acá ¿Ok? ¿Estás listo? Y luego te vas a voltear Si ocupas algo Y luego para allá Y luego para acá ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Perfecto ¿Dónde están? No vinieron al programa Porque no lo permitieron Volteate Estás solo, mijo Mira Volteate, volteate Mírale, sobra de verdad Qué bárbaro Listo, vámonos Muevelo que mueve Lo primero poniendo Ándele, ándele Calienta, calienta, calienta Y dice Paquito, Paquito Moviendo el Kuley 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 Cuartéate Paquito, Paquito No trae nada en el Kuley Paquito, Paquito No trae nada en el Kuley Paquito, Paquito No trae nada en el Kuley Paquito, Paquito, no trae nada en el culé Paquito, Paquito, échale algo al 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 culé Ya Paco, ya me cansaste ¿Ya te compusiste? Bueno, ya está Próximamente vamos a regalar, aparte de una nariz Para los papás y para los jóvenes Unas pompis para que les rellenen el pantalón ¿Ok? ¿Te participas? Ya está, mi amor Bueno, muchachos, bienvenidos Este es su programa, aquí es el disco Ok ¡Santaporte! ¡Guau! 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 No pude despertar Se levantó el pajarito Y ya no pude hacer cantar